Estar una pelota fuera de la cancha, mientras vemos la relación del fútbol en vivo y en directo con Pizarro para el tiro de esquina. Un tiro de esquina similar, salió el gol, arriba Fernández con muchas dudas, por allá llega Villarroel, el centro de Villarroel. Apareció, ¿quién? ¿Quién? El mismo. Déjame arrebatar viejo, lo quiero gritar. Lucho Fuentes, era él el que tenía que aparecer. Fuentes aparece y mete otro cabezazo. Pero menos mal que está Lucho Fuentes. Abrázate nomás Nelson, porque Fuentes nos está arreglando la noche. Fuentes a los 35 minutos, el 2 a 0 para Chile. Chile no ha hecho méritos para el 2 a 0, pero ha hecho los goles y caramba que sirven a esta altura de la gira. Fuentes 2, Bolivia 0. Apareció Fuentes nomás. Mira el colo de Pizarro, manotea Fernández, llega Villarroel, tira al centro y ahí va Fuentes. No, hay una peinada y luego el cabezazo de Fuentes. Vamos a ver quién le peina la pelota. Ricardo Rojas. Ricardo Rojas peina y rectifica. Uy, donde la manda, imposible. Todo muy bien urdido, tras el segundo tiro de esquina de Chile, servido también por Pizarro. Y se manda Bolivia a través de Castillo. Castillo y el centro. Ahí llega Coimbra y la pelota.